Atención, el nivel de objeto del que se habla en esta guía puede variar en el momento en el que tú la veas, ya que ahora mismo no se puede aumentar por falta de renombre. Además, no hablaremos de los vices y la itemización perfecta, ya que se alargaría demasiado y dejaría de ser una guía básica. ¿Qué pasa, Yonkis de Internet? Y bienvenidos al vídeo sobre equipo en Shadowlands. He dividido el vídeo en seis apartados, los cuales son conceptos básicos a entender, el primer equipo y subgrade, diferencias entre equipo, donde hablaremos un poco entre las principales diferencias de equipo para PvE y PvP, el equipo PvP, el equipo PvE y por último hablaremos muy por encima sobre los legendarios, ya que el vídeo se alargaría demasiado, por lo que prefiero hacer otro en específico sobre este tema. En el momento que lo tenga subido, lo tendréis en la etiqueta en este mismo momento. Pues bueno gente, dicho esto, agarraos que despegamos. Para empezar, como ya os he comentado, vamos a hablar sobre lo básico a entender del equipo. Lo primero de todo es la calidad de los objetos. Como ya os dije en el segundo tutorial de la guía de World of Warcraft, el cual tenéis en la etiqueta o en la descripción si sois de móvil, el equipo se diferencia en calidad. Pero ya que esta guía es sobre el equipo a partir de nivel 60, no le daremos importancia, ya que solo encontraremos morados y azules, los cuales se acabarán convirtiendo en morados. Otra cosa muy importante es el nivel de objeto o el item level. Este número nos dice qué tan bueno es ese objeto, ya que existen versiones del mismo con más o menos nivel de objeto, además de que algunos sets se mejoran en este NPC, para que aumente este nivel de objeto y las estadísticas que nos da. Pero lo principal a entender de esta sección son las estadísticas. Estas se diferencian entre primarias y secundarias. Las estadísticas principales son las siguientes. El aguante, el cual aumenta nuestra salud. La armadura, que reduce el daño físico que recibimos. Y la fuerza, agilidad e intelecto, las cuales varían dependiendo de nuestra clase y especialización. Y estas aumentan nuestro daño y nuestra sanación. Por último, la estadística más importante es que te suscribas y le des a la campanita para contenido de calidad y las mejores guías. Las estadísticas secundarias, por otro lado, son el crítico, que te da una probabilidad de hacer el doble de daño o de sanación. La celeridad, que aumenta la velocidad de ataque, reduce los tiempos de casteo, los cooldowns de ciertas habilidades. Y además, de que si tu personaje pone dots o daño en el tiempo, estos harán daño más veces. La maestría, esta estadística cambia con cada especialización, por lo que os recomiendo que la leáis en la vuestra. En mi caso, como rogue su utiliza, aumenta el daño de mis remates. La versatilidad, que aumenta el daño y la sanación realizada, a la vez que reduce el daño recibido. Y por último, el parasitar, que devuelve parte del daño que infligimos como salud. Para seguir, vamos a hablar sobre el primer equipo a conseguir. Una vez llegamos a nivel 60, deberemos hacer la campaña de nuestra curia. La última misión de esta campaña se desbloquea a renombre 22, por lo que deberíais poder conseguir este primer equipo sin mucha dificultad. Las piezas de este equipo se mejoran con ánima, por lo que también recomiendo que farméis tanto ánima como sea posible. Si queréis una guía de farmeo de ánima, tan solo pedidla en los comentarios y lo haré lo antes posible. Una vez que completéis la campaña, podremos mejorar este equipo hasta 197 de nivel de objeto. Atención, existe la posibilidad de que este ítem level varie según avance la expansión. Y además también os dará un arma del buscador de bandas. Con este equipo, deberemos empezar las misiones en corcio, las cuales tendréis un vídeo muy pronto. En esta campaña conseguiremos equipo ya sea de los rares, los tesoros o incluso comprándoselo a ciertos vendedores a cambio de reputación. Además, este equipo actualmente se puede mejorar hasta nivel 220, pero en un futuro podremos llegar hasta el 233, a cambio de unas monedas que conseguiremos de las anteriormente mencionadas rares, las cuales se llaman investigación catalogada. Es en este momento donde deberemos responder a la siguiente pregunta. ¿Qué quiero hacer con este personaje? A día de hoy, las mayores diferencias son el PvE y el PvP, ya que a pesar de jugar la misma especialización de la clase para ambos contenidos, éstas utilizan diferentes estadísticas e incluso legendario. Por lo que os recomendaría centraros en una de ellas, por lo menos hasta tener un buen equipo, y desde ahí empezar a hacer las otras si queréis, ya que puede ser un desastre si nos equipamos las dos a medias. Bien, ahora vamos a empezar hablando sobre el equipo PvP. Antes de nada, os recomendaría mirar qué estadísticas utiliza vuestra especialización para PvP. Para esto yo suelo usar la página iCBanes, de la cual os dejo el link en la descripción. El equipo PvP ha cambiado en la 9.1, escalando 13 más de nivel de objeto en situaciones PvP, pero siendo peor en PvE. Si habéis seguido la guía desde el principio, deberíais tener las piezas entre 2.3 y 2.20, con lo que las estadísticas que necesitáis, por lo que deberéis hacer BG o escaramuza, para conseguir honor y así poder comprar en este vendedor las piezas que os faltan. Una vez las tengáis, ya deberíais estar preparados para hacer PvP rankeado, y así conseguir el equipo de arenas o de RBG. De todas maneras, siempre podéis seguir haciendo BGs, y comprando todo el equipo de BGs si así lo preferís. Y aquí vendría la parte que más tiempo os llevará. Esta sería hacer RBG o arena, para conseguir conquista y así comprar el equipo bueno. Pero esto no termina aquí, puesto que tendréis que mejorar este equipo, y para eso necesitaréis aumentar el índice. Las mejoras se consiguen en 1.400, 1.600, 1.800 y la última a 2.100 de Rating. Pero si no os gusta el PvP y queréis ver a Swift y triste, no os preocupéis que no tendréis que hacer PvP. Es una bromita por si algún Pvero no lo pilla. Y bueno, bromas aparte, vamos a hablar del equipo PvE. Al igual que el anterior, antes de nada os recomiendo mirar las estadísticas en Ice y Banes. Una vez hecho esto, lo primero que tenéis que saber es que hay dos maneras de equiparse, en Míticas Plus y en Raid. Antes de nada, deberéis conseguir un nivel de objeto mínimo de 2.20. Para esto os recomiendo hacer Míticas Bajas. Una vez hecho esto, si queremos hacer Raid, tendremos que ir de manera progresiva, a no ser que seáis unos fieras, e ir haciendo normal, heroico y para terminar Mítico. Por otro lado, si queréis hacer Míticas Plus, deberéis ir haciendo de manera progresiva hasta llegar a las más 15, ya que a partir de aquí el nivel de objeto no aumentará. Además, en Míticas Plus también tendréis que mejorar el equipo al igual que en PvP. Por último, os hablaré del legendario. En Shadowlands tenemos un legendario, exceptuando los cazadores, que a día de hoy pueden llevar dos con el arco de Sylvanas. Gracias Blizzard por volver a agujar a los cazadores en PvE sin tener en cuenta lo que vais a poder jodernos a los de PvP. Pues eso, el legendario es una pieza que varía dependiendo de tu clase, spec e incluso si hacemos PvE o PvP, por lo que deberíais mirar cuál necesitáis en específico para el contenido que queréis hacer. El legendario dará las estadísticas que nosotros queramos, además del efecto que hayamos elegido, y podremos ir mejorándolo a medida que farmemos los recursos que éste necesita. Pues bueno gente, dicho esto, con esto acaba el vídeo, nos vemos en la siguiente y hasta luego.